Amado Amado Plan B Reality for Life, baby Tramulama, recordate Ya, uh, recordate La, 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 la Yo te reconozco Yo te he visto antes Yo sé quién eres tú Dime si es cierto Paseas por mi recuerdo Si tú me ayudaras Sería más fácil para mí Poder descifrar Si es que entre tú y yo hubo algo O simplemente fue sólo una amistad Perdona que no tenga claro tu nombre Todo lo que pudo pasar Y te me pareces A alguien que hace mucho tiempo Y viste a acostar Na, na, na La mula va a recordarte Na, 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 na Na, na, na La mula va a recordarte Na, 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 na Oh, oh, oh Tú eres la amiga aquella de Juliet Y de Rosana Mano no presentó en el cumpleaños Mientras tu hermana Que era aquel que te miraba El niño que te deseaba Y tú estás sólo una niña Inesperitada Pero al pasar la noche Y los tragos se juntaban Mientras todos disfrutaban Tú conmigo te tapabas La mamacuelto Tú repitiendo que te gustaba Azulada Por ti tu padre Te gustaba para un beso Tú fui más lejos de la casa Tienes mi número Pero no eres de mi mamá Ay, la mamá no te creo Pero todavía te deseo No pierdes y lo intentas La mamá no te voy a decir Es que mi memoria no se acuerda Eso es de muerte este niño No podemos disfrutarlo Ahora que somos saludos Si Ya no me dejo a mi Vamos a hacerlo La gente está diciendo Que el mundo se acabe el mundo Ya te dejo parte Y nunca supe de ti No sé qué pasó No tuve suerte que el momento Perdona si ha pasado No me acuerdo de ti Eres toda una mujer Te he pasado mucho tiempo Serte mía Ya que el día Pa' mi gente de gente Mi agonía Fuerte y sigo loco todavía Lo puedo tener contigo Que tú querías, baby Si tú me ayudaras Sería más fácil Para mí poder descifrar Si es que entre tú y yo Hubo algo O simplemente Fue solo una amistad Perdona que no tenga claro Tu nombre Todo lo que pudo pasar Me pareces a alguien Que hace mucho tiempo Intente buscar Es un placer volverte a ver Cuando te mire Pensé si es o no es Estás bonita Estás hermosa Y olorosa Chanel Amaro ¿Y quién diría que me encontras Toda vez? Yo tengo un hombre Y tú toda una mujer Quiero acabar lo que nunca Terminé besándome Yeah Buen amor Te hace Sensarte El ayer Se le fueco Te he pasado Te me quemo Otra vez Buen amor Te hace Sensarte El ayer Se le fueco Te he pasado Te me quemo Otra vez Yo te reconozco Yo te he visto antes Desde que no eres tú Dime si hacierto Paseas por mis recuerdos Si tú me ayudaras Sería más fácil Para mí poder descifrar Si es que entre tú y yo Hubo algo O simplemente Fue solo una amistad Perdona que no tenga claro Tu nombre Todo lo que pudo pasar Que me pareces a alguien Que hace mucho Bien Quiero navegar en tu piel Y aterrizar en tus labios Hacer travesuras contigo Entrégame el sabor a miel Mi amor está lleno de vida Te enseñaré la salida Tengo tu pasaje de ida Que hoy tú y yo nos vamos a una huida Oh mami Por una noche cuánto yo daría Porque estas cosas no se dan todos los días Está buena para hacer fresquería En estas sábanas frías Oh mami Por una noche cuánto yo daría Porque estas cosas no se dan todos los días Está buena para hacer fresquería En estas sábanas frías Tu eres increíble Tú haces que todo se haga posible Con tu movimiento tú me llenas el combustible Aprovecho la noche Aprovecho la noche para darte calor A purucaíto se pasa mejor Solo chance del momento en un lugar Donde tú y yo escogimos guapos de la ventura Bajo la luna y frente a la zona del mar Herida de mi pasado No podemos curar Oh mami Por una noche cuánto yo daría Porque estas cosas no se dan todos los días Está buena para hacer fresquería En estas sábanas frías Oh mami Por una noche cuánto yo daría Porque estas cosas no se dan todos los días Está buena para hacer fresquería Lama store Mami 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 ¡Suscríbete al canal!